Y bienvenidos ahora sí a este segundo bloque de este especial dominguero. Y ahora la idea es que todos ustedes puedan ver por qué justamente este caso tomó relevancia internacional. Así que ahora quiero que todos ustedes en sus casas, tranquilos y en el sillón, con la comida por medio, vean cómo hicieron los medios chilenos para pintar todo lo que pasó en la casa embrujada. Se vienen produciendo fenómenos para los hombres. Y Carabineros tampoco tienen explicación de lo que ocurre. Estando acá realmente se colocan los perros de punta. Hay cosas que se lanzan de la nada y que no hay intervención humana. Pienso y creo que eso fue magia negra. Esa cosa que habita en el domicilio de medicina agredió a Carabineros. Y cuando invoqué al diablo así, sentí un cuchillo que me rozó la espalda. Este mueble cayó, se rompió el vidrio. ¡Cuidado! 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 Se ha juntado gran cantidad de gente. Salve María, tiene las gracias del Señor es contigo. Es un testigo de situaciones paranormales. En este video hay dos presencias que se ven. Dentro de la casa empezaron a tirarnos objetos. Y acá tenemos que sacar toda la ropa porque acá igual se estaba quemando todo esto. Esto acá es anormal. Lo que ellos viven es real. Nadie lo puede sacar. Aquí hay un choque de dos mundos, otras dimensiones. Fíjense que ya en todos los medios que toman de alguna u otra medida, el tema de lo fuera normal, han hecho esto, la noticia que va a ser sin lugar a duda de la semana, ¿por qué no? También del mes. En Puerto Montt, en un sector conocido como Alerces, hoy en día existe una casa embrujada con todas las de la ley. El hecho paranormal más impactante del último tiempo en Chile se ha hecho presente en Puerto Montt. Empezó con cosas pocas, con vasos. ¿Se manifiesta levemente? Sí, levemente. Y después fue cada vez que íbamos trayendo gente por acá a rezar, cosas así, y fue esperándolo. ¿Tú puedes intentar comunicarte con este gente? Estás tratando. Y la casa tenía un aroma y una energía muy fea. Y aparece una mujer. Necesitaba comunicarse porque ella necesitaba irse de ahí. Hago el contacto con esta mujer y se nos apagan dos luces. La primera vez que sentí el vaso me asusté porque se quebró. O sea, el golpe, porque fue demasiado fuerte. Con los días que fueron pasando, donde todos los días se quebraban cosas, después ya nos acostumbramos, o sea, estábamos tomando desayuno, almorzando. Se quebraban cosas, tiraban cosas, pero mayormente no nos asustaban. Esto comenzó en la esquina de la casa de mi mamá. Y yo creo que donde se trasladaron todos para acá, pienso yo que los siguió, o sería que esto es algo familiar. Acabamos de vivir un momento bastante escalofriante. Estábamos todos sentados conversando con la familia. Está la señora Mari, que es la dueña de casa. Está la Vanessa también acá. Y de repente fuimos testigos. Como estalló un espejo, no sabemos de dónde, pero cayeron los pedazos acá. Tú no puedes quedarte tranquilo si es que en tu casa se están reventando los vidrios. Claro. No puedes quedarte tranquilo si es que en tu casa están volando objetos como cuchillos y palos frente a tus ojos. La reacción lógica es arrancar. ¿Tú ibas acá? Sí, vengo de vacaciones acá. ¿Ya? ¿Y? Sí, no. ¿Se estrada? ¿Acá? Se estrada. ¿Pero qué escuchas? ¿Gritos? ¿Escuchas algo? Una vez escucho un grito, pero cuando empezaba a hacer un... ¿Cómo se llama? Aunque salían de mí, yo digo que a mí me tiraban los marcos. Y como no tenía que quebrar, empezó a quemar mi mueble, mis camas. Escurrían estos hechos a nuestras espaldas. Cada vez que la cámara apuntaba en una dirección, se sentía un ruido por detrás. Siempre fue de espaldas. Eso es raro. Nunca lo viste, siempre era el golpe. Nunca vimos que entrara de algún lado, de dónde venía. Te siento que pasa algo por aquí y me rosa la cabeza. Iba saliendo del domicilio por la puerta delantera, sentí un cuchillo que me rozó la espalda. Nos vamos a mantener grabando por si... Hay otro golpe. Otro vidrio afuera. ¿Alguien puede ir a ver afuera si es que hay alguien? ¿Qué fue eso? Acá donde tiró un control remoto. Encontré un remoto. Pero es que uno no sabe para dónde mirar, porque miras a un lado y se sienta el ruido en otra parte. Este video, por lo menos el de la mañana, es falso. Este video se hizo el análisis y efectivamente corresponde a la persona que está grabando que lanza un objeto a la ventana. Y es que tú dices, tiró a un pocillo rojo. Si tú haces un cuadro a cuadro, sale la mano de la persona que graba por debajo con el pocillo rojo. Al lado mío siento un ruido como un tac. Me doy vuelta y hay un cuchillo clavado a mi lado, a la altura de mi cara. Te viene una sensación de inseguridad. No es que haya volado, yo simplemente sentí el ruido. Tac, miro y estaba este cuchillo clavado acá. Son cosas impresionantes, nunca, nunca vistas. Ahora dicen que mis hijos tiran las cosas, le están echando la culpa a mis hijos. Y la cosa no es así. Porque no creo que ellas quieran destruir mi casa. La abuela es una persona maravillosa. Ella es una mujer que está pasándolo muy mal en este momento. Que le cuesta mucho entender que tal vez detrás de esto pueda haber alguien de su familia. La reacción normal de una mamá, de una abuela es decir, no, alguien de mi familia no podría hacer eso. Yo pienso que estas cosas pasan. Para mí no tienen explicación. No sabría decirte qué es lo que es. ¿Qué es? Sinceramente ya tendrá que intervenir la ciencia e investigar. Nosotros pusimos en total cinco cámaras instaladas en la casa. Y a partir de ese momento en que nosotros prendemos las cámaras, no ocurre nada más. No hay ningún otro evento. No se lanzan más objetos. No se estrella nada más. Nada vuela por los aires. Y eso, por supuesto, nos hace plantearnos algunas dudas. Tengo sospechas de intervención humana, Lucho. Aquí la familia no tiene interés en lucrar con esto. Por lo tanto, ¿dónde está el foco del tema? Yo me interpreto así una maldición que se le hizo a una señora que vive acá. Y cuando tú llegas y ya Carabineros te está admitiendo eso, o sea, estamos hablando de una cuestión que es realmente complicada. Y paranormal. Y paranormal. Doy fe absoluta de que aquí están pasando cosas y que la persona que está acá, el ente que está acá, no juega. Creo más que puede ser un maleficio o que hayan abierto un portal y que algún espíritu con mucho poder, con mucha rabia, esté violentando y asustando a esta familia. Suceden tantas cosas y de distintos lados que a mí personalmente me pareciera que esto va más allá de una persona. Tratan de mentirosos, que chantan, que ellos están cobrando. ¿Usted cree que mi vecina, teniendo su casa, va a querer estar viviendo en la sede social? El deseo de nosotros es que esto termine pronto. Yo creo que hay que creer alto en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que la Eucaristía es el sacramento más sublime que tenemos nosotros los católicos. Y que lo hicimos también en reparación y en sanación de todo lo que ha pasado. Esperábamos que esto haya sido una pesadilla nomás y no, yo quiero volver a mi casa. Voy a poner las cosas en la ventana y yo veré cómo me las arreglo acá adentro. Pero yo vuelvo a mi casa. Bueno, y espero que hayan disfrutado de la historia de la casa embrujada en Chile porque la vamos a dejar completamente atrás. En el próximo bloque se vio una sorpresa. ¿Tiene que ver con lo que estuvieron viendo? No, en lo absoluto. Nos vamos a ir a la provincia de Tucumán porque quiero que conozcan las Cuevas del Diablo, la Salamanca. Hay mucha gente que se anima a entrar y mucha otra gente que no. Por supuesto es el grupo entre el cual me ubico. Así que bánquense la pausa que es muy corta. Y a la vuelta vamos con la historia de la Salamanca, la Cueva del Diablo. Quédense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!